En Benalú En Benalú tú En Benalú se vive del carajo Aunque no tengas trabajo Te sientes fenomenal Compras el tabaco de contrabajo Los días pasan volando Sentadito en el sofá Una buena vida a mediodía Y tu padre y tu madre Te dan de comer Luego que lo falta un buen camperito Y te fuma su gorrito A la mente florecer A este homenare A esos padres y a esas madres Luchadores incansables Que a sus hijos sacan palante Durando sin descanso Y con sus palas Hacen juegos malabares Te dan la cama Te dan comida Te dan el alma Te dan la vida Que no es una cama Para la eternidad Por su trabajo Su sacrificio Su valentía Por su lucha día a día Sin corbata y sin traje A esos padres y a esas madres No he perdido este homenaje Por su casta y su coraje Por su casta y su coraje